Sí, aquí estamos con Casimiro, como cada domingo a través de la revista Granadera, y queríamos hablar de un tema actual, de los cambios que se están desarrollando hoy en la agricultura cubana. Evidentemente se aprecian nuevos horizontes, distintos incluso hace un año atrás. Usted que es un hombre nacido, creado, y sobre todo en los últimos 20 años en el contexto de la agricultura, ¿cómo usted aprecia esos cambios? Bueno, yo veo mucha gente yendo para el campo, no a la altura del sueño mío, porque yo lo que quisiera es que se fueran a vivir, hicieran sus casas en esos lugares, y se establecieran las familias en esos lugares, ver que sean agricultores de verdad. Porque yo considero que el que hace la agricultura desde el pueblo, lo que está es aprovechando una oportunidad, una energía que tiene en ese momento, un vigor que tiene en ese momento, son personas muy trabajadoras, y la están derrochando de la manera que cuando ellos se terminen, se termina el juego. Si eso lo hicieran en la finca, con la familia en la finca, cuando ellos terminen, que por lógica tengan que ser relevados, va a estar el relevo en la finca. Veo en este momento que se están vendiendo algunos insumos, algunas cosas, yo veo eso muy positivo. Lo que veo, y me desgana a veces un poco, es que se crea que se encontró la fuente de los fertilizantes, que eso apareció ahí en una cantera, que eso está saliendo de abajo a la manga, y que se olvide todo lo que se había logrado hacer a favor de la agroecología. Es decir que, como no estaba pasando, y en estos momentos está habiendo un apoyo, en la mente de muchas personas puede estar de que ya los fertilizantes van a estar para siempre, el petróleo va a estar así para el alcance y va a haber un apoyo. Todo eso es subsidiado, todo eso es subsidiado. Y la única forma de hacer agricultura que no sea subsidiada, entiendo yo que sea de esta forma sustentable. Pero siempre también con el apoyo del Estado, porque tiene que haber un intercambio justo, tiene que haber una relación de lo que cuesta producir las cosas y lo que se paga por esas producciones. Tiene que haber un... Que el campesino le permita entonces ir comprando y ir teniendo las cosas. Tiene que haber una relación de que lo que el agricultor paga de jornales siempre no vaya a ser todo lo que ingresa a la finca. Y está pasando mucho eso. Que el jornal se lleva todos los ingresos de la finca y más. Entonces no queda nada para el agricultor, no queda nada para la finca, que es obligatorio éticamente de todo lo que se ingrese. Una parte tiene que ser para asegurar que el sistema siga dando y siga mejorándose para el futuro, para las próximas generaciones. Y el lugar de la voz de la experiencia para la agricultura en esta provincia, en el país, es José Antonio Casimiro, y hay que escucharlo y por eso siempre lo transmitimos en este horario a través de Radio Santa Espíritus. Carlos Rafael Diegues, adelante. Gracias. 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 Gracias.